Evidentemente hubo en los últimos tiempos algunos hechos delictivos con una violencia muy marcada que ha generado la preocupación de la comunidad de Garday. Ellos nos pidieron una reunión que acabamos de concretar y ha sido una reunión muy fructífera porque incluso con la presencia de autoridades policiales pudimos hacer un análisis de la situación y considerar a partir de algunas inquietudes que los vecinos traían, qué cosas podíamos implementar o qué cosas podíamos ajustar o corregir respecto de lo que se viene haciendo en materia de seguridad en la comunidad. En lo inmediato hemos charlado varios aspectos, pero diríamos que en lo inmediato lo que se va a comenzar a implementar es un dispositivo específico que va a poner en marcha el comisario Mariano Jiménez a través de la policía local, que de hecho ya estaba en Garday, pero bueno, de la conversación que tuvimos con los vecinos surgió la necesidad de modificar algún esquema de cómo se venía operando en la localidad y entonces se va a implementar un dispositivo de identificación en los accesos. ¿Control de ingresos? De ingresos y egresos porque los vecinos nos dan cuenta de que hay mucho tránsito, llegan muchas personas, mucho más movimiento en la localidad que antes y de mucha gente que se desconoce en el pueblo y que esto genera preocupación en la comunidad. ¿Esto en forma inmediata sería? Sí, sí, eso ni bien el comisario Jiménez lo pueda diseñar el dispositivo, lo pone en funciones. ¿Más patrullajes, más gente? Patrullajes hay, digamos en este momento hay dos agentes de policía de seguridad en la localidad más dos de policía local. De hecho se venía trabajando en un sistema de patrullajes de policía local. Ese sistema de patrullaje se va a complementar con este otro dispositivo de identificación en los puntos de acceso. Y bueno, pero ese es un poco el esquema básico que se trabaja normalmente sobre situaciones como esta. Escuchamos también que se habló de la posibilidad de cámaras de seguridad y también de mejorar las comunicaciones como ejes centrales de lo que pasa. Sí, los vecinos trajeron una inquietud acerca de la posibilidad de disponer de algunas cámaras de videovigilancia que, bueno, vamos a evaluar qué tecnología, digamos, podemos anexar a nuestro centro de monitoreo porque, como ustedes saben, la red de fibra que tenemos nosotros en la ciudad es una red de cable física, digamos, con lo cual vamos a considerar qué equipamiento tecnológico debiéramos contar para poder poner al menos 3, 4 cámaras de seguridad en la localidad a ver si de esa manera podemos también reforzar la presencia en materia de seguridad.